A FIP, Milagro Sala desvió 635 millones de un plan de viviendas, dice. Loco, vos sabés que yo pienso que le hicieron una cama? Que debe haber habido una tragada de plata conjunta ahí, con mano de obra... Sí, pero ella también estaba prendida. Es decir, no creo que ella lleve llevado esa plata, pero que se llevó una partecita, sí. A lo que voy es, pero me parece que fue una emboscada política con mano de obra multipartidaria. Tengo una sospecha, porque ya veo que la mayoría de las cosas son así, ¿viste? Y después queda solamente un solo lado de la gente que queda en cana. El otro lado no queda nadie. Muy raro el tema, ¿no?